Este fin de semana se vivió en Ecuador la ya tradicional y popular Noche Amarilla, un evento en el que los aficionados del Barcelona conocen a los jugadores que alentarán en el año. En este partido, que fue contra Delfín, participó Alessandro Del Piero, icónico jugador italiano que fue campeón con la Juventus en 14 oportunidades y además ganó la Copa del Mundo en 2016 con su país. Pero más allá de lo histórico de este juego, una imagen se ha hecho viral en todo el mundo. Cuando la cámara del estadio enfocó a una pareja que estaba en la tribuna, la reacción del hombre dio para todo tipo de especulaciones. Este es el video. Muchas personas se atreven a afirmar que el hombre es infiel y que llevó a su amante a la presentación del equipo de sus amores y es que su reacción no permite pensar otra cosa. ¿Crees que esto sea cierto? Al final y pese a la derrota del Barcelona, lo que más trascendió en la Noche Amarilla del 2020 fue sin duda esta imagen que quedará guardada en nuestras memorias. Soy Miguel Fuentes y gracias por ver este video de Primicia Deportiva.